Y ahora, ¿cómo te quedó el ojo? A ver, María Julia, una mujer de experiencia, una mujer de experiencia, una mujer que conoce la vida, después de veces... Estas imágenes explícitas, porque ya no hay nada más que... No se ve, no se pregunta, no me agarren, pues de pava. A ver... ¿Qué? ¿Cómo? Son unos ósculos inofensivos. Escúchame, María Julia, tienes que decirlo bien claro, bien claro, bien claro. O sea que tú también dejas que te agarre, te ve, si todavía no te oficializa. Muy bien, Gelsa, muy bien, Gelsa, es la actitud. Tenía que oficializarte. Yo tengo una pregunta, ¿qué es para la gente oficializar? Decir, oye, si estoy contigo me muero por ti, eso es oficializar. Una carta en el Facebook. ¿Cómo que cuál? ¿Por qué tengo que decirlo? ¿Por qué alguien quiere que lo diga? No. ¡Claro! Ay, María Julia, respóndela a ver, por favor. Yo soy una chica pública y lamentablemente tu vida se queda expuesta a que... No, María Julia, lo que pasa es que público es mi trabajo. Yo público, si tengo una relación, ya no lo quiero hacer. ¡El Perú entero! Pero tú te debes al público y el público pregunta. Exacto, Yolita, pero nosotros somos libres de querer responder lo que queramos a las preguntas del público. Yo creo que todos acá somos figuras públicas, trabajamos delante de una cámara, pero cada uno decide qué cosa se guarda de su vida privada y qué cosa quiere exponer. Bueno, María Julia, Jotun es una figura pública, es una persona muy seguida también por mucha gente, mucho público que lo quiere y también quisieran saber muchas cosas de su vida, pero Jotun, imagino, como muchos futbolistas también decían guardar de cierta manera un poco de su vida privada. ¡Tranquilo, Patricio! Tranquilo, te voy a dar un agua de azar. ¡No, yo estoy tranquilo, pero hay que decirlo! Si es que uno lo toma a la broma, lo toman a la broma y si es con la chica, tengo que ponerse siempre para hablarlo. Tranquilo, tú tranquilo, yo nerviosa.